Hola, ¿qué tal amigos y amigas de laescuelademusica.net? Estamos aquí en un tercer tutorial de cómo bajar partituras de internet. Hasta ahora hemos buscado cosas que son relativamente sencillas. Por lo mejor nos buscamos una cosa más específica, diferente, ¿no? De lo que vamos a encontrar mucho, si no encontramos en español, lo encontraremos seguramente en inglés. Con lo cual nos interesa buscar, a lo mejor con términos en inglés, que nos pueden servir, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, alguna canción como... Como... Vamos a ver... Holy Night, que es otro villancico. Y está en inglés. Y vamos a... ¿Ves que nos da unas opciones ya? Google, Lyrics, Chords... ¿Vale? Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, PDF. ¿De acuerdo? Para que nos saque una serie de imágenes. Aquí en los resultados de imagen. Recordemos que es aquí donde nos interesa encontrar cosas. ¿Vale? Y encontraremos unos resultados que en español igual no encontramos, pero la música es un lenguaje internacional. Por lo tanto, me puede interesar buscar en inglés, por ejemplo. Esto es Noche de Paz. ¿Vale? En español sería la canción Noche de Paz. Y aquí tengo, pues, un montón de resultados muy diferentes a los que encontraría en español. Vamos a ver... Y además se ve que son como partituras más complejas. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que ir poquito a poco y con paciencia ir buscando. Aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo para soprano, alto, tenor y bajo. Entonces son... Es un arreglo para cuatro voces que nos puede interesar por el motivo que sea. Esto está en Musescore. Una página web muy interesante para subir nuestras partituras y compartirlas, ¿no? Y este señor, pues mira, ha hecho una partitura que me puedo descargar y guardar también. Ya estamos hablando de cosas más complejas, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, que hay algunas partituras que vienen como tachadas, como una marca de agua. ¿Lo veis aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué es esta marca de agua? Esto es porque este señor quiere que le compres la partitura. Entonces, en principio no se puede descargar. Sí, sí que se puede descargar, pero al imprimirla me va a salir la marca de agua. Que veis aquí, es preview, quiere decir ver por adelantado, ¿no? Lo ves, pero... Y tampoco viene entera. Entonces, si la quieres ver entera la partitura porque te interesa, tienes que comprarla y tienes aquí una cesta de la compra para comprarla. Atención porque cuando nos vamos a páginas donde vamos a comprar algo, siempre tenemos que fijarnos que hay aquí un candadito, como lo veis, que me indica que es segura. O sea, que la información está encriptada. Si yo meto una información de tarjeta de crédito en una página que no está encriptada, me pueden robar toda la información. Es decir, el número de mi tarjeta y los códigos que permiten utilizarla. Así que, muchísimo cuidado con esto. Bien, siempre a páginas seguras. De acuerdo, esto lo digo porque, claro, hay gente que no pone las partituras para que se descarguen, sino quiere que las compres, ¿no? Porque esto nos lleva a una pregunta. ¿Es legal o es ilegal, no? El descargar las partituras. Lo que no es legal es que nos descarguemos una partitura de un señor que la está vendiendo para venderlo nosotros, o bien que cojamos una partitura que alguien ha puesto, por ejemplo, por motivos culturales y que nos digamos hacer negocio con ella. Esta, por ejemplo, también está a la venta. Entonces, puedes verla, ¿vale? Pero no puedes, sí, pero seguramente si me descargo esta imagen me saldrá algo que no podré leer. ¿De acuerdo? Pero como tenemos millones de partituras, siempre encontraremos alguna opción que nos permita lo que estamos buscando. Bien, de todas maneras, las partituras, aunque ya hay que pagar por ellas, los precios hoy en día de internet son relativamente baratos. Antiguamente una partitura era una cosa bastante cara. Aquí tenemos una en francés, por ejemplo, Cantico de Navidad. Bien, y aquí pasa, bueno, aquí ya me empieza a salir publicidad, ya eso ya me da mala espina. De acuerdo, aquí me dice que me lo descargue, pero no voy a... Bueno, Sheet Music Plus, a mí esto me suena de una página que se dedica a la venta de partituras. Bien, te puedes registrar, etcétera. Tiene candadito, por lo tanto es segura. Esto Google lo tiene muy en cuenta, ¿eh? Por eso os recomiendo que uséis un navegador como este de Chrome, porque el navegador analiza si las páginas son sospechosas o no. Así que, bueno, como veis en inglés podemos encontrar... Podemos encontrar todo este tipo de información. Podemos buscar a lo mejor una canción que sea más comercial, ¿no? Por ejemplo, Yesterday, que es una canción de los Beatles y que tiene mucha demanda. Mucha gente quiere partituras y seguramente habrá muchas partituras de pago. Entonces, Yesterday, por ejemplo, Notes. ¿De acuerdo? Una palabra inglesa quiere decir notas y entonces me aparecen las notas de esta melodía. Y en algunos casos serán para descargar y en otros serán para comprar. Aquí tenemos efectivamente la melodía de Yesterday. ¿De acuerdo? Es la canción de los Beatles en la clave original, en Fa. ¿Vale? Y la puedo descargar. Guardar imagen como. Y volvemos otra vez a Yesterday y la guardará como imagen GIF. Guardar. Aquí vemos como me ha indicado que está descargado. Mostrar en carpeta y ya tengo aquí mi partitura de Yesterday. Bien, entonces, como digo, la podemos imprimir, etc. Como decía esto, pues en principio es legal hacerlo. Si la gente sube partituras a Internet no es para que no te las bajes o para que no las uses o para que no las leas. Otra cosa es que vaya a hacer negocio con ellas, con cosas que yo he descargado, que haga un libro y lo intente vender. Para eso hazte tus propias partituras porque esta partitura concretamente tiene un propietario de copyright y obviamente no querrá que hagas negocio con ellas. Pero no le importará que lo utilizas para aprender música tú mismo o estudiar o enseñar o lo que sea. Bien, así que tenemos estos interesantes tutoriales. Entonces podemos ir buscando diferentes nombres. Por ejemplo, Score. Es una nota inglesa. Es una palabra inglesa, quiere decir, es como las partituras, pero es como más amplia. Score quiere decir partitura también, de alguna forma es sinónimo, pero me puedo encontrar con partituras de orquesta. Es más bien la partitura de orquesta. Aquí tengo, por ejemplo, una que está escrita a mano. Y que alguien la ha escrito a mano en Pinterest, está. Y la, no sé si la puedo ver, porque yo no estoy, no estoy, por lo tanto, pero aquí la tenéis. Bien, si tenéis Pinterest podéis también trabajar. Ya me haré de alta en Pinterest porque yo encuentro cosas, ¿no? Muchas de estas partituras vienen de libros comerciales, ¿de acuerdo? O sea que alguien las ha escaneado y las ha subido. Entonces, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este, por ejemplo, me está intentando vender esta partitura, cosa que me parece bien. Vender partituras es un buen negocio. Esta la puedo añadir a un... Y a lo mejor es una partitura que me interesa por el tipo de arreglo o por lo que sea, ¿no? Esto es un arreglo. Escobre es una opción interesante como palabra clave, ¿de acuerdo? Y hay muchas de ellas, ¿no? Igual haré un listado de palabras claves que nos pueden servir y que nos puedan ayudar a encontrar mejor las partituras que estamos buscando. En todo caso, bueno, aquí nos aparece otra partitura de los Beatles, Hey Jude, una canción muy popular. Y nos encontramos a... Partitura de Hey Jude, para trombón y bombardino. Bien, esto nos puede interesar en algún momento. Así que partituras encontraremos muchas. Y bueno, vamos a hacer un titular más para hablar un poco de las tablaturas porque esto es una cosa un poco compleja para los que nunca lo han hecho. Y seguramente esta pregunta me la vais a hacer, así que ya la respondo en el vídeo. Si alguien me lo pregunta por correo electrónico, pues le mandaré un enlace a estos vídeos. Ya sabéis que en laescuelademusica.net tenéis cursos gratuitos de enseñanza musical y también me podéis hacer preguntas a mi correo electrónico, laescuelademusicanet.com Hasta pronto.